Música Hey, hey, hey Hi, Game Rich En Minecraft Y hoy os sigo un nuevo video En el que vamos a estar jugando un bingo navideño Con mis colegas Killer Creeper, hola Killer Y que pasa tip Con Kaumaru, hola Kaum ¡Hey! ¡Hola! ¡Buenas! Y con... Con... ¡Con Bandal Zaragoza! ¿Qué tal Bandal Zaragoza? ¿Cómo estáis, chicos? Estoy bien Soy yo, Bandal Zaragoza ¿Cómo estás? Le faltaba una bocina Espera, espera ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedes hacer? ¿Ojo? Sí, un momento. Míralo, míralo Impresionante ¡A jugar a un mingo! ¡Venga, vamos! Don Nacho, tío Sí, sí, sí Es go Yo tampoco, a ver la carta ¡Buf, diamante! Ves al médico Me ganas todo por la de diamante Sí, hombre ¡Holy moly! ¡Pero y esta carta! ¿Y el melón dorado o qué? Yo esta la veo complicada, eh Nooo, qué va, está chupada En todos los años que llevo jugando bingo con vosotros como Don Nacho que soy Esta es la peor carta de bingo que jamás había tocado en la vida Si la consigo, será como un hito histórico Para mí, Don Nacho Para mí, Don Nacho A ver, mamma mía Yo diría de no grabar este vídeo porque veo la cartilla muy difícil, eh No, 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 está guay, está guay, está guay A ver, vamos a intentarlo Pues nada, otra vez ¿Y mi carta? Cinco minutos sin un solo ping Yo confío, yo confío Yo confío No tengo claro No tengo claro por qué ir ¿Vosotros tenéis más o menos claro qué vais a hacer? Yo creo que sí Ya tengo mi primer objetivo Ya está que no vea un poco el entorno Es que yo veo limitantes por todas partes Sí En cada una de las líneas hay uno que... Hombre, normalmente los hay Sí, pero esta vez es como... ¡Wow! Mira, el Pufferfish lo puedo coger Y en plan la armadura de caballo De cuero ¿Por qué? ¿What? Y la sopa nueva, cuidado con la sopa nueva, chicos La sopa nueva, ok El mini Warden, ¿cómo lo conseguimos? El mini Warden, tío ¿Cómo molaría que...? Estaría guay un bingo nuevo, tío El chico este... No, lo dejó El chico este... El chico este lo dejó Murió Murió Creo que molaría un pequeño ídolo Warden Estaría guay Un mini Warden así en el inventario Imagina si Mojang No, no, no No empecemos como otros años A empezar a rajar de Mojang, por favor, chicos No, no, no O sea, lo que te estaba comentando Era... Era el nuevo videojuego Un juego que están a punto de sacar Que es... Imagina si... ¿Te acuerdas de los juegos de Imagina Ser Tal? Sí Pues es un juego nuevo Que lleva al título de Minecraft Pero es... Imagina si Mojang pusiera en Minecraft Y nada, es un juego en el cual, pues... Puedes ser feliz, pero... Estás imporado ahí diciendo cosas que puede añadir Sí, pero después cuando sales y ves la realidad Es otra historia Pero bueno... No hay nada, es un flatgrass Es un... Es un... Es un flatgrass Sí, sí, sí Sinceramente... 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 Sinceramente para darte alegrías Y después... Y después la realidad Y bueno... Imagina si Mojang Imagina si Mojang Sí, sí Si me conozco el juego ese desde 2012 Me lo conozco No, la verdad Eh... ¿Visteis lo que iba a poner Bofa en... En... En lo de Mojang? Quien es Bofa, quien es Mojang Bofa, Bofa Fizz No, no No, no Creo que hemos caído en una carta trampa, chicos Creo, creo que hemos caído en una carta trampa Me estoy oliendo, eh Por el bien de mi personaje No voy a decir Que habéis caído en un Bof of these nuts Siento mucho Perdóname, estoy un poco nervioso como Tonacho suplente Porque no tengo absolutamente nada No tengo nada No sé a dónde ir No tengo nada Estamos todos igual No te preocupes De momento solo hemos conseguido saplings de Spruce Así que ya ves tú ¿Qué? ¿Ya lo tenéis? Eh, perdón De jungla Son de jungla, ¿no? Porque he probado el de Rufet Forest El de Bosque El de Abedul Gracias a Dios Que haría sido sin ti, Rich Qué buena persona que eres A ver, no es por meter, sabéis, mal al creador Pero podría haber puesto otros colores de verde En vez de todo el verde del mismo color Porque no se ven bien El hater, ¿no? Así de free, ¿no? Un poco No se ve bien No se ve bien, perdón Un poco Cajito ¿Cómo se llama el creador? John... John Bingo John Bingo, discúlpeme Pero... ¿Sirci? Sirci Lo tienes abajo a la izquierda en la cartilla A mí me gustaba John Bingo A mí me gustaba John Bingo Yo creo que... John Bingo Me llamo John John Bingo John Bingo John Bingo Existen más paletas de color que el verde clarito No sé ¿Tanto que os estáis quejando? ¡Venga! ¡A mapear vosotros! ¡Hacernotopax! ¡Venga, listos! Tú no serás diseñador, ¿verdad? Eh... Sí Yo soy el... El líder Yo soy el diseño Soy mainka Yo soy el hacendado En realidad Todo este tiempo yo he sido el hacendado En efecto, soy hacendado Disculpenme No encuentro nada, tío Yo estoy borracho Un... Portal en ruinas Esto podría ser... Esto podría ser... Esto podría ser... Gamechanger Esto podría ser... Gamechanger, chaval Imagínate... Lo que podría haber dentro de ese cofre La partida entera puede estar... Imagínate... Lo que podría haber dentro de un cofre de Mojang Bueno, eso ya... Un update entera, quizás Buah Vale, no os quiero asustar, pero tengo algo No os quiero asustar, pero tengo algo ¡Bueno! Ese... Ese he sido yo también A ver... No tengo ni idea de lo que llevo Porque acabo de coger ahí cosas ¡Oh! 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 Puede que tenga algo Y esta vez, de verdad Voy a correr ¡Buah! ¡Buah! ¡Que vaya! ¡Lo tengo fatal! Es complicada esta... Esta run Nada, empezamos Otra vez Otra vez Eh... ¡Cortad mapas! ¡Por favor! Oye... ¿Esto me valdrá? No... No me digas que no, por favor Uy... Un lago de lava que casi me como Yo estoy haciendo aquí una maratón súper extraña Recorriendo el mundo como... Como siempre A ver que me encuentro Porque sigo indeciso O sea, ¿vosotros si tenéis claro a por qué ir? No Más o menos No Estoy recogiendo lo que es ¿Qué quieres decir? No Yo lo bueno es que me encuentro una villa Y tengo pan Entonces me ayuda muchísimo A seguir corriendo hacia delante Sin pensar como pollo sin cabeza A ver... Esto... La he liado La he liado La he liado A ver si puedo conseguir algo pero... Opa Eh... ¿Qué estoy haciendo? A ver... Esto, esto, esto... 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 Voy a hacer un barco Porque si no, no hay forma Uy, uy, uy Esta cartilla es más difícil que la que jugamos hace un mes Sí Sí Sí, sí, totalmente Y más difícil que la que jugamos hace un año Esa también Esa también Es más difícil que esa Tú la recuerdas mucho, ¿no? Tú la recuerdas mucho, ¿no, Tonacho? Sí Sí Es curioso que... Es curioso que he preguntado a Tonacho y dos personas que no son Tonacho han dicho... Pero, pero es por la... El... 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 A ver, Kao, imítanos aquí a un aldeano Muy bien, muy guay ¿Habéis visto a los aldeanos que les ponen voz? Ailin, imita el ghast. No, ahora, ahora, continúa, Vandal. ¿Habéis visto a los aldeanos que les ponen voz? Que es en plan como... ¿Qué? Basta, no sé qué acaba de pasar, pero no quiero saber nada más sobre él. Que es en plan como que le rompen la aldea y le ponen al aldeano que diga WTF, pero con el... ¡Jajajaj! Están empagadichimo siempre. Oh, ¿por qué? ¿Cómo que por qué te estás escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que pague? ¿He hecho algo malo? No ganar. Sí, a ver, con esta sed. Con esta sed. Recordad que son microbiomas, a diferencia de la 1.18. ¿Eso? Buah, estáis orgullosos de que querréis jugar un bingo… Estoy corriendo como Naruto, ¿eh? Un bingo sin seeds pequeñas. Claro, eso es. Sin seeds pequeñas, tío. Me muero. Sitchi, espabila. Buah, en la 1.20, ¿eh? Estaría guapo probar para morir de… Serían las partidas de una hora o algo así. Mmm… No, tío. Hay algo con redstone. No me lo puedo creer. Joder. Mmm… Nada, nada. No puedo hacer nada. Estoy virtualmente bloqueado. ¿O no? Ah, no, sí. Estoy virtualmente bloqueado. A ver, ¿hay un golem en esta villa o no hay un golem, por favor? ¿Half Iron? Pero… No puedo llevar esto, por si acaso. Pido disculpas por mi comportamiento anterior. No quería decirle nada malo a Sitchi. Lo siento, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta, Vandal. Me gusta. Por encima que estamos jugando su… Datapangarotubito. Perdón, que no sepa hacer bien el mapa. No es su culpa. No es su culpa. Sí, de verdad. ¡Uh! Buena, 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 buena. A ver, a ver, a ver. ¿Otra? ¿Otra? Sí, ¿otra? Let's go. Vale, ahora tengo dos… Tengo un problema. Tengo que hacer dos cosas. Vale. Eh… Qué caos de… Va a ganar Killer, 100 % además. Spoiler. Dame comida y gano. O sea… ¡Qué clase de respuesta es esa! Toma, toma, Killer. No tengo… Estoy caminando con hambre. Por favor, alimentenme. Me he imaginado dándole una… No sé… Cuatro ajos o algo así. Dame comida, pues toma. Cuatro ajos o una cebolla. Me he imaginado algo que no pueda comer así del tirón, ¿sabes? Es que no hay un animal, tío. Oro de hambre. Vale, estoy… Estoy updateando, estoy updateando. Cebolla mordisco. Uff… Estoy cerca, pero al mismo tiempo estoy muy lejos, eh. Yo también. Estoy muy lejos. Qué mierda es esta. Estoy muy lejos. Porque me faltan dos cosas en plan difíciles y costosas de hacer. Bueno… A ver, realmente existe una pequeña posibilidad. ¿No puedes poner más creepers, por favor? Existe una pequeña e ínfima posibilidad. Bueno… Vale. Y esto así… Me la fue el juego. Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahora me faltan dos cosas. Vale. Uff… Estoy violentamente cerca. Yo también. Violentamente cerca, pero… Yo también estoy muy violentamente cerca. Pero… Estoy en un impasse que no puedo hacer nada. Estoy rompiendo la regla número uno de Minecraft ahora mismo. Oh… Sí, 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 estoy mal. Voy full agro. No, no, no. Tengo que ir a hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Estamos yendo a por lo mismo, creo. Estoy rompiendo la ley número uno. Estoy rompiendo la ley número uno. ¿Estás yendo a por el mapa? No. Lo primero es reconocerlo. Muy bien. Así me gusta hacer el camino, pero muy mal. No va a morir. No me lo creo. Uff… Cada pling es un ataque al corazón directamente, eh. Pling. Pling. Uy, va. Que me muero. Ay, que me muero. Nada, tío. Bonito. Ahora sí que estoy… 100% fuera. Ah, ha sido difícil, ¿no? A gana. Ahora ya… Suele pasar. La puta madre. Dios. A ver. Aunque puede que haya una posibilidad. Aunque puede que haya… Buah, güey. Puede hacerlo. Qué gancho de Hacendado. Es una montaña rusa, eh. Sí, sí, es increíble. Puede hacerlo, ¿no? Porque he pensado… He pensado en cierto aldeano. He pensado en cierto aldeano. Y una aldea que no he ido. Por favor, Kilar. Por favor, Kilar. ¿Qué pasa? Por favor, Kilar. Por favor, Kilar. Por favor, Kilar. Por favor, Kilar. ¿Cuál hiciste? ¿Qué línea hiciste? La línea de abajo del todo. Buah, le… Buah. Por… 13 segundos. ¿Qué te ha pasado con el tinte? Pues que no había ni… No había… Maté cuatro esqueletos, no me derropeó ningún hueso. ¡Oh, claro! Necesitabas hueso. Buah, qué liada. ¿Sabes qué estaba pensando yo, tío? Que necesitabas tinta de calamar. Y digo… Joder, ¿por qué no encuentras tinta de calamar? ¿Por qué no encuentras tinta de calamar? Bueno, si solo tengo… Necesitaba hueso hace una hora, pero… Claro, un hueso es mucho más difícil. No había ni… No había ni… La flor esta, no sé ni cuál es. Y los esqueletos, pues… Maté cinco… Bueno, casi me matan tres veces. No sé… No, no. Veo que obviamente este bingo está pactado. Así que… Tendrán contacto… Tendrán contacto con mis abogados de Minecraft Zaragoza. ¿Cómo que…? Bueno, a ver, quizás… Ah, bueno. Acabo de encontrar diamante. Es que en la superficie hay una de mobs… Mira, aquí está. Voy. Voy que estos dos han muerto. A ver… A mí ya… Voy a morir. Yo ya me rindo aquí. Me tepe, me tepe. Un momento, un momento. ¡Dios! Me encanta tepear y ver cómo explotan jugadores. Es una pasión, tío. Pero me miró cuánto bicho ahí, tío. Sí, 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 sí. Había bastante bichos. Pues tuve que cazar ahí cinco esqueletos delante de todo ese… Dios, qué mal rato, ¿no? Sí, sí. Me queda un corazón dos veces. Me mola, tío, que hayas estado tan reñido, ¿sabes? Que haya tan poca diferencia de segundos. Ya, pero lo que me fastidia es que… Llevo diez minutos buscando… ¡No! ¡Toma that joke! ¡Toma that joke! ¡Toma that joke! ¡No, no, no! ¡Toma, Joker! ¡No, no, no! ¡Toma, Joker! ¡Get that joked! ¡Get that joked! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, fuck! Bueno, ¿qué os ha parecido este bingo? Venga, Kau, unas breves palabras. Horrible. Lo he pasado fatal. Quiero volver a mi casa. Taparme en la cama y no salir de la habitación durante un mes. ¿Killer Creeper? Justo para el próximo bingo. Eh… Bien, normal. ¡Vandal! No, como un mago después de comer. No, fuck. Me he quedado. Me he quedado así. Me he quedado así. No, no, no. Bueno. Pero en vez de comida, de desilusión. Pues hasta aquí este segundo bingo navideño. Espero que os haya gustado mucho. El siguiente será el último. Así que, nada. Espero que estéis teniendo todos unas felices festividades navideñas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chicos! Bye. Adiós. Adiós. Chao, chao. Pues hasta aquí estoy haciendo pruebas. 6 horas. Supongo que tengo traído a ver el video expuesto en making… Two, los cinco minutos. Intentando información, describes la… Y terminando directamente en el video de la habitación. Senadora de lavida canción que está comunicada sobre la deuda.